¿Qué es la conversación de la cooperativa? Nosotros, la charla, la conversación que tuvimos con las autoridades de la cooperativa era para que ellos tengan conectados todas las estaciones transformadoras y también las estaciones de bombeo y también ellos en un futuro no muy lejano están analizando la prestación de este servicio que entiendo que en esta ciudad se podría hacer sin ningún inconveniente. ¿Tiene una conectividad más amplia, más grande, digamos? No, no, con estos mismos pelos de fibra óptica entiendo que técnicamente estarían capacitados para hacerlo. ¿El acuerdo por qué tiempo es? El acuerdo, si no me equivoco, es por 5 años. Lo que yo le reitero, el agradecimiento a las autoridades de la cooperativa porque se venía demorando. Nosotros ya tenemos todo el equipamiento en esquela esperando. Tenemos 20.000 metros de fibra óptica para empezar a ser tendido pero era necesario avanzar con este convenio. ¿Se han aplicado las cuentas con la cooperativa en torno a los servicios públicos? Entiendo que sobre el fin de semana se hizo parcialmente un pago. Sigue existiendo una deuda, pero bueno, todos saben de la situación económica de la provincia y justamente se va organizando y se va priorizando a qué instituciones se le pueden ir abonando. A nosotros nos sucede lo mismo hoy con los subsidios, con los distintos subsidios. Es muy difícil mantenerse al día con todas las empresas y lo que nos está costando mucho y nos está insumiendo mucho presupuesto es el boleto estudiantil gratuito. Por eso estamos analizando alguna manera de achicar sobre todo la cantidad de boletos porque la realidad es que si no tomamos una determinación va a llegar un punto en donde no vamos a poder seguir pagando. ¿De qué manera se va a hacer esto, Pablo? Y estamos analizando de ver si podemos cruzar información con la base de datos que tiene ANSES y priorizando, por ejemplo, puede ser alguna alternativa, esto no está definido, pero puede ser una alternativa, es un punto que estamos discutiendo, la gente que hoy está recibiendo las distintas ayudas a través de ANSES, priorizar justamente a la gente que menos recursos tiene, que son los que hoy más necesitan esta herramienta. ¿Sería el próximo año esto? Sí, nosotros hoy estamos hablando, arrancamos con 4 millones, para que te des una idea, en el 2016 y hoy estamos ya en los 8 o 9 millones. El problema del boleto estudiantil gratuito es que cada uno de los municipios da aumentos durante el año y esto es entendible que se den este tipo de aumentos y esos aumentos impactan directamente cuando el Consejo Deliberante aumenta el boleto, el costo del boleto, impacta directamente en el presupuesto de la provincia, ¿no? Y ahí nosotros no tenemos participación, es decir, no somos parte de la discusión de cada uno de los consejos deliberantes. Yo creo que cuando se originó esta ley, se hizo en un proceso electoral, en forma demagógica y no se analizó justamente el impacto presupuestario. Obviamente que cuando se puso en marcha la herramienta, después cuesta mucho retroceder, por eso nosotros tenemos la intención de hacerlo en forma paulatina, para que no impacte de manera considerable y que sí sean beneficiarios de este servicio, sobre todo los que menos tienen. ¿Hay otros gastos que van a recortar? No, en principio estamos analizando lo de los subsidios, de hecho nosotros estamos tratando de optimizar los recursos en cada una de las áreas del Ministerio de Gobierno, por ejemplo alquileres, siempre tratamos de, a medida que se van venciendo los alquileres, acomodar las oficinas en edificios propios, bueno, es toda una ingeniería que hay que poner en marcha cuando aparece la crisis.